Muy buenas tardes, en nombre de la Universidad Nacional y en nombre de la Escuela de Ciencias Geográficas le damos la más cordial bienvenida a esta presentación que hemos denominado el mapeo participativo en territorios indígenas e experiencias centroamericanas. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Mark Chapin, reconocido antropólogo estadounidense. Nos acompaña también el doctor Elías, Silver Elías. Y estamos esperando todavía a Marcos Williamson de Nicaragua, que parece que el tránsito los ha detenido un poco. Y a Alberto Padilla, que es representante de la UICN. Muy bienvenidos sean ustedes. Aquí tenemos representación de todos los países centroamericanos. Belice, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá y por supuesto Costa Rica. Tenemos representación de comunidades indígenas de Buruca, de Talamanca. Tenemos estudiantes indígenas de la Universidad Nacional, la UNED, la Universidad de Costa Rica. Sean muy bienvenidos a los estudiantes de geografía nuestros. Muchísimas gracias por estar acá, profesores, académicos de nuestra escuela y de la universidad que nos acompañan para compartir este tema que hoy nos convoca. Voy a referirme un poco, brevemente, espero que no hacerlo extenso para tener espacio para la conferencia principal sobre el doctor Chapín, quien, hago referencia a lo indicado por la UICN, señala la UICN, señala sus artículos académicos han aportado al debate internacional acerca de la contribución de los pueblos indígenas en los esfuerzos de conservación y sobre el rol de las organizaciones conservacionistas. Sus mapas han sido publicados por la National Geographic y son referencia para estudios científicos sobre pueblos indígenas y áreas protegidas. El doctor Max Chapín y el grupo de acompañantes que me acaba de aclarar el doctor que el trabajo del mapeo participativo es justamente un trabajo de grupo, un trabajo de equipo, donde participan muchísimas personas y principalmente las comunidades indígenas. El doctor Max Chapín estará en Costa Rica del 12 al 14 de junio para dirigir un taller participativo con científicos, técnicos, representantes indígenas de América Central, organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a través de la Oficina Regional de México y América Central, América Central y Caribe, con el apoyo de Danida y Osa. El taller tiene como objetivo actualizar el mapa sobre pueblos indígenas y ecosistemas naturales en Centroamérica que publicó la National Geographic y el Centro para el Apoyo a las Tierras Nativas en Centroamérica y Suramérica en el año 2002. Este mapa constituye el referente que muestra la relación entre los ecosistemas naturales de los pueblos indígenas y el material utilizado por las organizaciones indígenas y gobiernos y organizaciones ambientalistas. El mapa pone especial, acá tenemos, al final lo podemos ver, el mapa pone especial énfasis en documentar las relaciones o tralapes que se observan entre las áreas protegidas y la cobertura boscosa en territorios indígenas, en territorios indígenas, le damos la bienvenida a don Marcos. El mapa pone especial énfasis en el tralapes que se observa entre las áreas protegidas y la cobertura boscosa con los territorios indígenas, así como los proyectos ligados a las industrias extractivas, energéticas y territorios indígenas. En este proceso, el doctor Chapin asesorará técnicamente de forma de honor en la actualización del mapa para que esté listo para el Congreso de Parques a realizarse en Cisne, Australia, en noviembre del 2014. El doctor Chapin es pionero en la metodología del mapeo participativo de territorios indígenas en Latinoamérica, en países como Honduras, Panamá, Bolivia, Guayana, Brasil, Guatemala y Nicaragua, así como en otras regiones como Camerún y Nueva Guinea. Los mapas de las tierras de subsistencia de estos pueblos han sido utilizados por las organizaciones indígenas como herramientas para alcanzar el reconocimiento legal de sus derechos territoriales, para impulsar iniciativas de conservación comunitaria y otros usos para el manejo de sus planes y medios de vida. El doctor Chapin, como conferencista principal, es cofundador y director del Centro de Soporte de Territorios Nativos y ha trabajado en este tema por más de 35 años. Es de formación historiador de base y antropólogo de la Universidad de Arizona. Junto con el doctor Chapin nos acompaña también el doctor Silver Elías, que está a la izquierda. El doctor Silver Elías realizó estudios de doctorado en geografía social en la Universidad de Toulouse, en Francia, y su tesis doctoral la realizó en la acción colectiva y gestión territorial en pueblos indígenas de Guatemala. Se desempeña en la Universidad de San Carlos, Guatemala, donde trabaja con temas de geografía rural, temas de indígenas, conservación de recursos y organización local. También nos acompaña a don Marcos Willenson de la Universidad de Huracán en Nicaragua, quien es licenciado en ecología y recursos naturales y tiene un posgrado en sistemas de información geográfica. Trabaja con, posee un amplio conocimiento sobre territorios indígenas y temas de gobernanza en espacios indígenas. También está en la mesa principal Alberto Padilla, quien es el representante para la oficina de la UICN de México y Centroamérica, y tiene más de 25 años de experiencia de trabajar en estos temas. Una, quisiera desde la Universidad Nacional y la Escuela de Ciencias Geográficas darles la más cordial bienvenida y recordar en este foro, en este espacio que vamos a tener, el papel de las universidades en temas como el que hoy nos convoca acá. Desde hace algunos años la Universidad Nacional, sobre todo en el ámbito de la educación, desde 1990 se tienen programas específicos con comunidades rurales y las comunidades indígenas han sido consideradas en los temas prioritarios. Sin embargo, quizás para un país como el nuestro, donde tenemos un territorio indígena importante, muchos de los recursos de las tierras en este momento no están en manos de los territorios indígenas, están en manos privadas. Entonces yo creo que un foro como este nos permite reflexionar sobre el papel que desde las universidades deberíamos desempeñar y estos foros nos permiten acercarnos a esa reflexión. Quiero a través de este, dar las gracias a don Amícar, del Castañeda de la UNED, que a través de don Amícar fue que logramos organizar esta actividad y que nos ofreciera este espacio para compartir con las personas que nos acompañan en la mesa principal, que son realmente quienes han trabajado por muchísimos años el tema. Vamos a realizar la metodología de trabajo que vamos a tener. Bueno, la moderación de la mesa va a estar a cargo del doctor Alberto Padilla, de la UICN. También como congresista principal vamos a tener al doctor Marc Chapin, quien nos va a dar una visión global de los avances en la metodología de mapeo participativo con referencias generales a experiencias en Panamá, Honduras y Sudamérica. El doctor Silver Elías comentará la experiencia de Guatemala en el tema y Marcos Leonardo nos hablará de la experiencia de Nicaragua. Esperamos que al final haya un espacio para preguntas, comentarios, que es lo que los expositores esperarían al final de esta presentación. Quiero también, hay una representante de la oficina de extensión de la UNED que quería también dar un saludo. No ha llegado. Entonces, a doña Adriana que sí. Está en camino. Está en camino. Bueno, entonces al final quizá le damos un espacio. Entonces, así que sean todos muy bienvenidos y iniciaríamos con la presentación. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar inicio a este conversatorio realmente, de María, acerca del mapeo participativo de territorios indígenas. Es un gran privilegio y nuestra muestra de gratitud por abrirnos el espacio de Escuela de Geografía de la UNA para poder compartir las experiencias que nuestros connotados aquí, conferencistas, van a compartir. Creo que tenemos el gran privilegio, como se ha mencionado, de tener aquí al doctor Chapin, quien sin lugar a duda marcó pauta en materia de cómo realmente avanzar en el mapeo de territorios indígenas de una forma participativa e incluyente y bajo el control de los mismos pueblos indígenas en la región. Así es de que, sin más preámbulo, y solamente invitando de manera muy especial a Mac, que podamos hacer una presentación en un máximo de unos 20 minutos. Yo sé que tú puedes contarnos aquí un buen rato, pero por cuestiones de tiempo. Por lo menos 25. Adelante. Bueno, me agrada mucho el interés que tienen ustedes en lo que vamos a presentar. Bueno, quiero decir que por el año 1991, la gente de National Geographic me invitaron a escribir un artículo sobre pueblos indígenas y bosques. Y estaba viendo un mapa que tenía National Geographic de los bosques de Centroamérica y vi que ahí donde estaban los bosques, ahí estaban los indígenas también. había una correspondencia muy marcada, pero es que nadie había juntado esas dos dimensiones. Entonces comencé a trabajar con ellos en un mapa, con un pequeño equipo, personas en cada país de Centroamérica, biólogos, antropólogos, etcétera. Y hicimos un mapa que salió en el 92, así grande. Este mapa no. Otro mapa. Este es de 2002. Entonces, el primer mapa fue el primer mapa que se había hecho sobre los bosques de Centroamérica. No había otro mapa. Y claro, no había ningún mapa de los pueblos indígenas. Y fue una aproximación. No era algo tan científico, pero ahí estaba. Y tuvo bastante éxito. Me acuerdo que el presidente de Guatemala, en esta época, de León Carpio, me dijeron de que había invitado a un montón de ministros a su casa y tenía el mapa en la pared y les dio una charla sobre los pueblos indígenas y conservación y no sé qué. Y ese mapa terminó en casi todos los ministerios de recursos naturales en Centroamérica y en las oficinas de pueblos indígenas. En 2002 decidimos hacer otro mapa, pero más científico, más... Y en científico yo digo que con más participación de los pueblos indígenas para definir sus tierras. Ahora, ustedes son estudiantes de geografía o son indígenas y tienen que construir mapas, pero ¿de dónde vienen los datos para los mapas? Porque hay que tener información para meter en los mapas. En casi todos los institutos geográficos, ellos hacen copias de mapas anteriores, nada más. O a veces hacen mapas a base de fotografías aéreas antes y ahora imágenes de satélite. Pero los pueblos indígenas no están. No están en esos mapas. Nosotros desarrollamos una metodología para que los mismos pueblos indígenas pudieran definir sus propias tierras. Esa es muy diferente de la manera en que usualmente se hacen los mapas. Viene el gobierno y dice, ahí están los indios. Pero si uno pregunta a los indígenas y ellos están participando en la construcción del mapa, en otras palabras, si estamos en una reunión con los indígenas y tratamos de definir la tierra de ellos, y estoy hablando del territorio de ocupación y uso, no es cuestión legal, porque ahí casi todos los pueblos indígenas tienen tierras, pero no tienen título. Ahí están. Y lo que buscan es el título. Alguna forma de legalización de sus tierras. Si uno quiere saber dónde están, hay que preguntarles, ¿dónde están? Eso es muy sencillo. Pero una cosa que nunca se había hecho. Hemos hecho varios mapas específicos de pueblos indígenas también con la participación en que los pueblos indígenas buscan toda la información para los mapas sobre territorios indígenas y lo que está adentro. Entonces, hay que decir que este es un trabajo no de un cartógrafo, ni de dos cartógrafos, sino de un equipo. Un equipo bien grande de especialistas como Silbel, Marcos, Alberto y otros, pero también con los pueblos indígenas. Ahora, si hiciéramos mapas de los territorios indígenas sin la participación de los indígenas, ¿qué dirían ustedes? Pregunto a los indígenas, ¿qué harían? Normalmente lo que ha ocurrido, es decir, nosotros definimos estas áreas bajo el antojo que se les parece. Exacto. Pero sin el consentimiento de nosotros. Sí, estarían bravos también, ¿no? Claro. Entonces, con esta metodología hay mucha consulta y tiene que aprobar la definición que está en el mapa. Eso sí, es sumamente importante eso. Ahora, metimos los ecosistemas marinos y terrestres y en este mapa aquí y ha tenido un impacto, creo. Ustedes han visto el mapa antes. ¿Quiénes han visto el mapa? ¿Dónde lo vieron? ¿Verdad? Sí, eso salió. Bueno, lo que estamos en el proyecto ahora es la actualización de este mapa porque alguna cosa ha cambiado. Digo, muchas cosas han cambiado. Y hay que afinarlo. Esas dos dimensiones. Pero además, vamos a meter áreas protegidas y lo que dicen megaproyectos de represas hidroeléctricas, minería, explotación petrolera y esas cosas. Y esto es el equipo. Y voy a entregar eso a los demás para que hablan un poco. Sí. Entonces, aquí están los integrantes del equipo. Lázaro, Anita, Irene, Irene, perdón. Jesús. Y Jesús, aquí adelante. ¿Ok? ¿Ya? 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 ¿Ya estuvo? El equipo ha consumido apenas seis minutos. ¿Verdad? Ah, bueno. Si quisieras ampliar un poco más, un poco sobre todo sobre las experiencias estas de mapeos, considerando que están algunos hermanos de pueblos indígenas, sobre mapeos de territorios indígenas específicos, la metodología, cómo en concreto se ha hecho. Ok, tenemos otra metodología semejante, pero un poco diferente. Es de pueblos indígenas específicos. Y se trabaja directamente con los pueblos indígenas. Voy a dar el ejemplo de los cunas que hicimos hace pocos años. Lo que se hace es que se forma un equipo de indígenas de las comunidades. Cada comunidad, si hay 25 comunidades en la zona, hay una, uno o dos, lo que se llama investigadores de cada comunidad. Entonces se reúnen y ellos dicen qué es lo que van a poner en el mapa. Ahora, sabemos que cuando el gobierno hace mapas, el gobierno pone lo que le interesa al gobierno en el mapa. Pero si uno dice, ok, ustedes los indígenas van a hacer el mapa, qué es lo que van a poner ahí. Es un poco diferente de lo que dice el gobierno. Y entonces tienen que hacer una lista de todos los elementos que van a meter en el mapa. Primero, los aspectos físicos como ríos, senderos, montañas, en el caso de locunas, arrecifes, islas, todo eso. Entonces, ponerles nombres, poner nombres a todos, porque tienen sus nombres en la lengua indígena. Segundo, áreas de producción, áreas de subsistencia, donde cultivan, donde cazan, donde buscan recursos de diferentes tipos. si hay unos cultivos especiales, como entre locunas, son los cocos, hay plantaciones de cocos, entonces, tienen que definir eso. Áreas de importancia cultural, como en el caso de locunas, cementerios, hicieron, sitios sagrados, bueno, varios sitios de ese tipo. Entonces, lo que hacen es que cada encuestador o investigador va a su comunidad con un papel en blanco y comienza a hacer un mapa de su zona, de su comunidad, el área de uso. y pasa tal vez un mes ahí consultando con los viejos, los que saben dónde están los lugares, cómo se llaman, etc. Entonces, llenan ese mapa y durante ese tiempo siempre llegan algunos líderes en el equipo para cartógrafos, porque hay un equipo cartográfico para ver si están bien para ayudarles, eso. Entonces, después de dos meses llegan a un taller, segundo taller, y eso es cuando agarran información de satélites y comienzan a meter toda la información cultural en un nuevo mapa. Entonces, tienen la imagen de satélite para definirlo, exactamente dónde está todo. Entonces, meten toda la información cultural y lo discuten y pasan como dos semanas, tal vez tres semanas metiendo la información y hay mucho trabajo, eso es muchísimo trabajo. Me acuerdo que hicimos el proyecto en Surinam con con los indígenas que estaban ahí dentro de la selva y el jefe de los cartógrafos me mira durante el primer día y dice mucha información que nunca vamos a poder que demasiada información y él estaba lo hicieron porque él aprendió rápido y había un equipo cartográfico de cinco personas y ellos metieron casi toda la información pero siempre hay huecos que hay espacios que no el investigador no no tiene toda la información entonces el cartógrafo pone una nota ahí entonces tiene que regresar después del segundo taller a buscar más información porque hay contradicciones hay confusiones etc. ¿no? Ahora lo cartógrafos encantados encantados con el proyecto porque nunca habían trabajado con datos de campo ellos ahí están en sus oficinas en la capital con fotografías aéreas y satélites y esas cosas pero no tenían información del campo ahora ustedes se dan cuenta de que si uno quiere saber el nombre de los nombres de los ríos y arrecifes y senderos y montañas y todo eso hay que preguntar a la gente hay que ir al campo entonces aquí al campo viene a los cartógrafos porque vienen con toda esa información entonces después del segundo taller los investigadores vuelvan a sus comunidades y afinan todo entonces hacen las correcciones y la contradicción etcétera entonces regresan con toda la información meten la información ahí está el mapa y son mapas hechos por los indígenas con ayuda de cartógrafos ahora el concepto usual es que los cartógrafos hacen el mapa con informantes indígenas pero en este caso es viceversa es que los indígenas están haciendo los mapas ellos definen lo que va en el mapa y ellos aprueban todo con la asistencia técnica de los cartógrafos puede ser un poco difícil para ustedes cartógrafos o geógrafos pensar de que no son los jefes en esto pero los indígenas si son los jefes de eso y esos proyectos han ayudado a varios pueblos en diferentes partes del mundo porque he trabajado en Nueva Guinea Indonesia África América del Sur y América Central ha ayudado a los indígenas a legalizar sus tierras porque si ellos hacen un mapa en que tienen todos los nombres indígenas ahí eso muestra que ellos conocen la tierra y son los dueños de la tierra y han usado esos mapas en los procesos legales eso eh voy a decir otra cosa eh ah cuando eh cuando nos metimos en Panamá en el 93 para trabajar en el Darien fuimos al Instituto Geográfico Nacional para hablar con el director que era un ex general algo así o coronel no sé qué un militar y entonces nos vio y dice ¿cómo? que que la idea de un montón de indios dando vuelta en la selva con lápices que eso eso no era ciencia la cartografía es una ciencia entonces los indios y entonces al terminar el proyecto los mismos cartógrafos del instituto dijeron a dónde él para decir que mira este es el mejor mapa que tenemos de cualquier zona de Panamá es más preciso y más amplio tiene más información y es más preciso y utilizaron ese mapa eso bueno para hacer la actualización del mapa nacional de Panamá entonces es científico es el más científico que lo que hacen los cartógrafos del instituto nacional y por eso tiene peso tiene mucho peso ahora este mapa que estamos haciendo no tiene tanto detalle pero es un comienzo y tiene el mismo principio de que los indígenas tienen que definir sus tierras y no los de afuera como nosotros bueno ya muchísimas gracias gracias por compartir esa rica experiencia vale mencionar que Mac trabajó una guía metodológica sobre el proceso de cómo hacer mapeos participativos en territorios indígenas que entiendo que está disponible en el mato electrónico y que los interesados podrían acceder a lo mismo voy ahora a conceder la palabra al doctor Elías Silbel que nos va a compartir acerca de la experiencia en el caso de Guatemala y voy a quizás solicitar a Marcos quizás nos podamos mover para allá para utilizar la tecnología automoderna de la producción y el sonido ¿cómo así? el micrófono porque estamos grabando el micrófono es importante mencionar que después de 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 preguntas respuestas al final que hacer el ciclo también gracias a el abuelo gracias si si tenés que usar el micrófono porque estamos grabando gracias gracias por la sesión de tiempo bien en lo que se carga la presentación en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta actividad de la invitación para compartir con ustedes algunos avances y algunas experiencias del mapeo participativo indígena en Guatemala y quizá vale la pena hacer una reflexión ustedes se preguntarán por qué hablar de indígenas y por qué hablar de mapas y por qué hablar de mapeo y en parte tiene que ver con esto el hecho de que bueno hay una constatación de que en la región centroamericana pues la coexistencia de pueblos indígenas y áreas naturales es por demás evidente y de alguna manera este mapa lo que intentaba era pues incidir un poco en los tomadores de decisión de las áreas protegidas y de los bosques para que de alguna manera incorporaran incluyeran a los pueblos indígenas en la gestión y en la administración de las áreas protegidas lamentablemente no ha sido tan así o sea seguimos en una tendencia de un centralismo excesivo en la gestión de las áreas protegidas en centroamérica en donde realmente los indígenas tienen muy poca participación se siguen creando áreas protegidas al margen de la consulta y de la opinión de los pueblos indígenas esa es digamos una parte la otra es de que de alguna manera tanto en centroamérica como en otras partes del mundo los indígenas viven en condiciones de desventaja muy fuertes respecto al resto de la sociedad en términos de educación de salud y todo eso entonces de alguna manera también estos ejercicios buscan equilibrar un poco esa discriminación exclusión que padecen los pueblos indígenas sin embargo esta nueva versión creo yo del mapa que estamos elaborando agrega un nuevo elemento y es de que ahora los territorios de los pueblos indígenas están siendo presionados fuertemente por actividades de explotación de recursos naturales yo creo que por ahí es que vamos a discutir pero aprovechando que ya está la presentación ahí está gracias entonces hablar un poco sobre el hecho de que de alguna manera los mapas tienen un poder tremendo en los procesos de reivindicación y de legitimación de los derechos de los pueblos indígenas de hecho quisiera decirles desde que se da el proceso de invasión española en Centroamérica los indígenas hacen esfuerzos grandes para demostrar que tienen derechos sobre los territorios que ocupan y es por eso que se dan a la tarea de no solamente de hacer sus mapas como lo vamos a ver más adelante sino de escribir sus historias que ante todo son descripciones geográficas sobre los territorios que ocupan en Guatemala por ejemplo el Popol Buh el memorial de Tecpan Atitán el título de la señora de Otzoya el título de Esquina Jaib y una cantidad tremenda de títulos llamados títulos antiguos que se escribieron en los primeros años de la colonia son realmente esfuerzos para demostrar los derechos que los pueblos indígenas tenían en los territorios ocupados y además de eso también se dieron a la tarea de hacer su propia bibliografía y a partir de esos relatos de esas historias y de esos mapas que hemos encontrado nosotros hemos hecho un intento por elaborar cómo y dónde estaban los indígenas antes de la conquista entonces este mapa no está acabado lo seguimos afinando pero demuestra un poco que era el país estaba pues ocupado por pueblos indígenas no habían espacios vacíos como dirían los ciudadanos modernos sino que prácticamente estaban ocupados y algunos de esos pueblos pues ya no existen en la actualidad perdón cambio de por ejemplo a través de esos relatos se ha logrado reconstituir por ejemplo cuál era el territorio Pocomam por ejemplo en Guatemala comparado por ejemplo con lo que existe ahora en donde los Pocomam están prácticamente fragmentados en tres o cuatro grandes áreas geográficas pero también hay bellezas de mapas que fueron elaborados por los propios pueblos indígenas y quizá uno de los más célios es este mapa elaborado por el pueblo Sutujil en el lago de Sololá en donde de Panajachel como se le llama de Atitlán en donde realmente es un esfuerzo para demostrar el derecho que ellos tenían no solamente sobre sobre sus pueblos en donde fueron reducidos sino todo el área incluso uno puede observar ahí ciertas expresiones por ejemplo sobre la actividad de pesca por ejemplo que era el principal sustento entonces de alguna manera eso nos demuestra de que el hecho el esfuerzo de hacer mapas por parte de los pueblos indígenas era también ya algo que existían en aquellos tiempos y que de alguna manera no solamente tienen un valor histórico sino que uno podría decir que eso sirvió para legitimar ese territorio y es ahí donde se ubican actualmente el pueblo Sutujil posteriormente hay otros esfuerzos incluso del siglo XIX siempre en la orilla del lago otro pueblo en San Buenalaguna por ejemplo que elabora una cartografía de una belleza impresionante con auxilio posiblemente algunos cartógrafos profesionales pero realmente son ellos los que aportan la información con la finalidad de lograr el reconocimiento legal de sus territorios al igual que algunas otras comunidades que tratan de defender lo poco que les va quedando de territorio comunal en algunos casos por ejemplo recientes que hemos acompañado algunos de los mapas que se han elaborado conjuntamente con las comunidades han servido para que ellos logren la restitución de los derechos que en algún momento fueron despojados en este caso la comunidad indígena de Palín en Escuintla cerca de la capital logró que en el 2010 la municipalidad les restituyera sus tierras y el mapa del cual hemos estado hablando de que se hizo en el 2002 pues es este que realmente rebasa esa tradición que había antes en Guatemala de considerar el territorio indígena como una expresión lingüística o sea hay muchos mapas lingüísticos que se han hecho por parte de etnógrafos y de antropólogos principalmente extranjeros en el país pero siguiendo únicamente el elemento de la de la existencia de la lengua y entonces eso de alguna manera minimizaba o reducía la expresión territorial de muchos pueblos que como en el caso de los Itzáes en el norte de Petengo los Xincas en el sur o los mismos Chortí están en un proceso de deterioro muy acelerado de la lengua para las expresiones que tienen entonces al mismo tiempo eso significa una reducción del territorio cosa que no es exactamente así ¿verdad? hay comunidades indígenas en Guatemala muy numerosas que han perdido la lengua pero que todavía mantienen su identidad y su organización en torno a un territorio común otros esfuerzos que se han hecho recientemente es la elaboración por ejemplo de un mapa de tierras comunales en Guatemala lamentablemente por el poco tiempo que se tenía no se hizo un mapeo de los polígonos de las tierras de tenencia comunal sino que únicamente el posicionamiento de comunidades que tienen aún tierras comunales y como ustedes pueden observar allá los puntos de color marrón expresan la existencia de tierras comunales aproximadamente mil doscientas trece comunidades que en conjunto tienen un millón y medio de hectáreas en forma de tenencia comunal sin embargo esos esfuerzos que las comunidades del país han tenido por retener su espacio territorial se han visto muy afectados por las presiones actuales que hay principalmente en lo que llamamos las industrias extractivas en tiendas de minería petróleo represas monocultivos industriales como la palma de aceite de la caña de azúcar el cultivo del hule el banano y el petróleo bueno toda una serie de actividades que de alguna manera están reconfigurando los territorios vía el principal mecanismo utilizado desde la época de la colonia que es el despojo territorial entonces por eso es de que estos mapas que se elaboran no sirven solamente ahora para mostrar que los pueblos indígenas están ahí donde hay bosques y que bueno deben ser considerados en la gestión de las áreas protegidas sobre los bosques sino fundamentalmente ahora en el propósito de que estos mapeos sirvan como un mecanismo de defensa territorial frente a las presiones y a los despojos que hay realmente la expansión de estos cultivos es tan implacable por ejemplo que comunidades enteras han desaparecido y dentro del cultivo de la palma todavía existen las ruinas de la iglesia o de lo que fue la escuela o lo que fue que se yo alguna otra construcción comunitaria es decir realmente las comunidades fueron y están siendo desalojadas en nombre de un supuesto desarrollo quizá las áreas más presionadas actualmente en el país son esta primera que les mostré que es el Petén por ejemplo esa mancha amarilla que ustedes ven abajo son las áreas de cultivo de palma en aquel mapa aparece todavía una mancha oscura porque para ese tiempo era todavía un gran bosque incluso era una reserva natural ¿verdad? un área protegida pero ahora 10 años después ahora está convertido en una inmensa plantación de palmas de aceite y la otra zona es esta es una zona tanto en la que mostré anteriormente como esta son áreas del territorio maya quechí en donde ustedes pueden ver eso está en la orilla del lago Izabal en la salida hacia el Atlántico entonces toda una serie de actividades extractivas que se superponen y que convierte este territorio en un centro de disputas de derechos de todo tipo y entonces lo que observamos es comunidades que han sido despojadas y desplazadas y una conflictividad socioambiental tremenda sin embargo en medio de ese mademán de presiones y todo eso hay aspectos interesantes por ejemplo recién el 8 de marzo de este año cuatro comunidades quechís que están situadas en la zona de motivamiento de la segunda área protegida más grande del país que es la reserva de Dios sobre las serenas minas lograron el reconocimiento legal de sus tierras ancestrales un proceso que tardó más de 30 años de gestiones ante las instituciones del Estado y principalmente frente a una muralla que decía no podemos dar derechos de tenencia o regularización de tierras como llamamos allá a comunidades dentro de áreas protegidas ese era siempre el argumento pero finalmente se logró a través de demostrar que estas comunidades estaban ahí situadas mucho antes de la creación del área protegida entonces hay otras comunidades que están en ese proceso hay en lista de espera aproximadamente 30 comunidades que van en la misma línea de recuperar los derechos y definitivamente este es un ejemplo novedoso que está pasando ahora en esta región del Porochic pero que también demuestra que hay una posibilidad de una nueva gobernanza de las áreas protegidas en donde realmente haya una participación una inclusión significativa de los pueblos indígenas y además de eso pues decirles de que realmente el proceso de lucha que los pueblos indígenas en Guatemala tienen por conservar sus tierras de protegerlas de legalizarlas de demarcarlas es un proceso muy antiguo hay cientos de comunidades en Guatemala que tienen sus títulos que los tienen en forma indivisible que los tienen bajo estos de tal vez vale la pena mencionar que estas comunidades lograron inscribir sus títulos pero al mismo tiempo le pusieron ellos dicen cuatro candados primero la imprescribilidad o sea que los tierras no pueden dejar de ser comunales la inaliabilidad no pueden digamos cederse los derechos a otros la inembargabilidad decir que no pueden ser digamos sujeto a pago por deudas y todo eso entonces hay esos cuatro candados que de alguna manera aseguran que las tierras comunales pueden permanecer por mucho tiempo y principalmente lo legalizaron y lo titularon en forma de tenencia comunal que creo yo es uno de los avances significativos porque hay una fuerte presión para que las comunidades no titulen en forma colectiva sino que titulen en forma comunal y esa ha sido un poco la tradición en el caso por ejemplo de aquí de Petén hubo un proceso de catastro en donde se entregaron títulos a comunidades enteras a comunidades de 60 80 familias se les entregó a cada uno su título de tierras pero al día siguiente estaban las empresas palmeras con costales de billetes de baja denominación para que se para que se viera un volumen grande de billetes comprando títulos por título y hay comunidades que no tardaron con los títulos ni siquiera 8 días porque no pudieron soportar la presión que había sobre la venta de las tierras entonces uno de los candados que se establecieron acá es mantener el título colectivo el título comunal con el fin de asegurar de que las tierras no sean vendidas y pues en estos casos por ejemplo este es un título de una comunidad del pueblo achique que es aproximadamente principios del siglo 20 un área de aproximadamente 5 mil hectáreas que todavía se mantiene bajo esta figura un área en donde viven aproximadamente 30 mil habitantes pero han sido capaces de mantener la figura de comunidad y la figura de tierra comunal entonces en conclusión el mapeo participativo para nosotros es una herramienta sumamente valiosa en la reivindicación y la defensa de los derechos territoriales sin embargo por si solo el mapeo por si solo los títulos no son suficientes muchas comunidades con títulos incluso colectivos fueron igualmente despojadas porque había un poder no solamente de las empresas privadas sino también en configuración con el estado que hizo que fueran despojadas sino que también la titulación y la remarcación el mapeo y todo eso se debe complementar con otras acciones como es el fortalecimiento de las instituciones locales de ahí retomamos por ejemplo este concepto de el himno de que realmente lo comunal lo colectivo funciona a través de reglas a través de todo un sistema de acuerdos entre los integrantes de una comunidad y también pues hacer avanzar los procesos de gestión territorial de tal manera de que la tierra pues se pueda servir de uso y sustento para la gente que ahí la habita y que la defiende y que eso es la presentación de Guatemala muchas gracias agradecemos al doctor Silbel que también nos ha ayudado a ajustarse con el tiempo aunque una buena estrategia es que no me miraba yo estaba queriendo darle señales ahí pero mientras se prepara el doctor Marcos Williamson con su presentación es importante destacar que yo diría que de inicios de los 90 para acá en Centroamérica varios pueblos indígenas han impulsado procesos de automapeo de sus territorios obviamente los cunas en Panamá fueron pioneros en la mosquitia hondureña también los propios indígenas elaboraron su propio mapa que ha servido como mencionó el doctor Elías como herramienta para la defensa de sus territorios y también el reconocimiento legal en el caso de Honduras por ejemplo el pueblo Miquito el mapa que se elaboró en el 92 fue el que les ha servido para que ahora casi 20 años después el Estado les reconozca casi la totalidad de sus territorios en este momento ya van más de un millón de hectáreas tituladas a nombre de las comunidades y están en proceso una cantidad similar que están en este momento avanzando en la titulación y por supuesto Nicaragua es un caso ejemplar en la región en los últimos años se ha avanzado de manera significativa en materia de reconocimiento de derechos territoriales que es poco la experiencia que vamos a conocer acá doctor vamos a ver cómo funciona esto a ver si van las clases rápidas están en la región estamos aquí están en la región Gracias.